Esta mañana al ALSEC, que bueno, ya hemos estado en otro momento y la verdad que ha quedado muy pero muy lindo, las instalaciones están impecables y hoy tenemos que hablar también de un momento muy importante de tantos, de tantas campañas que hace el ALSEC. Silvia, contanos un poquito de qué se trata. Sí, en este momento vamos a comenzar la semana próxima con el día 15 con la campaña de cáncer de colon, que es muy importante. Como siempre, nos acompaña la doctora Patricia Donich, que nos acompaña durante hace muchísimo tiempo y bueno, la voy a dejar a ella que hable sobre el tema del cáncer de colon, que es muy importante para la salud. Bueno, doctora, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, hablarnos un poco, como siempre decimos, desde la prevención, que es algo tan importante. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Y si tiene alguna estadística de cómo estamos actualmente con esta enfermedad. Bueno, buen día a todos los oyentes. En primer lugar, quiero agradecer al ALSEC que me invita todos los años para llevar adelante la campaña de prevención de cáncer colorectal. Por cierto, con lo que vos me estás preguntando, el cáncer colorectal es el que está en primer lugar en nuestro país y ya prácticamente la frecuencia es igual entre varones y mujeres. Si bien la mayoría de los diagnósticos es a partir de los 50 años, estamos teniendo en los últimos, yo diría, 10 años, 15, frecuencia en gente muy joven, que nos preocupa mucho a los profesionales de la salud, porque entre 30 y 40 años hemos hecho diagnósticos de cáncer de colorectal. Por cierto, como les dije, es un cáncer frecuente. Los que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, de recto o de otro órgano de aparato digestivo, como puede ser de estómago, de hígado, de páncreas, también hay una predisposición genética a poder hacer dentro del aparato digestivo el de colon. Por eso es fundamental que la gente se acerque a sus médicos, clínicos, médicos de cabecera. Y si bien nos genera a todos temor hacer prevención oncológica, sabemos que a una determinada edad debemos, o sea, aunque estemos prácticamente asintomáticos. Y vuelvo a repetir, los que tienen antecedentes de madre, padre, abuelo, con un cáncer de aparato digestivo, tienen que hacer esto. Como les digo, uno hace hincapié a partir de los 50, pero yo honestamente es muy particularizado. Si encuentro un familiar de 35 o 40 que tenga muchos antecedentes oncológicos, se lo pido antes. En el día de hoy, y aquí en LALSEC, hacemos el primer paso, que es un screening, es un rastreo, con un estudio muy simple que se llama FECATES, que es sangre oculta en materia fecal, donde aquí se van a entregar los kits. Creo que vamos a alargar definitivamente la campaña la semana que viene. Silvia, yo invito a la población que se acerque para hacerlo. En pocos días tenemos, una vez que se manda anatomía patológica, los resultados, y por supuesto voy a estar yo a cargo de dar los resultados, y después cada paciente consultará con su médico. Pero les vuelvo a decir, es un cáncer muy frecuente en Argentina, porque tenemos algunos hábitos, o sea, es multifactorial las causas. Uno de ellos es, por ejemplo, la alimentación. Si bien estamos en un país donde, si ahora volvemos a la realidad y tenemos los pies en la tierra, el consumo de carnes rojas, para muchas personas se hace alto, somos consumidores de carnes rojas. Y las carnes rojas, vacunas, son las que si es excesivo el consumo, sumado a que el paciente pueda ser un fumador, sumado a que, por ejemplo, tenga un antecedente de alcoholismo, o sea, que consuma más alcohol del recomendado que damos los médicos. Sumado a antecedentes familiares, sumado a una patología inmunodepresiva, suponete que esté cursando un HIV positivo con tratamientos permanentes, o sean pacientes también, que en una de esas atraen otra forma, oncológicos o enfermedades de la sangre, como conocemos. Es multifactorial. Pero bueno, lo concreto es que los invito, no tengan temor a hacerse este mínimo estudio, porque luego de esto ya sabemos que los profesionales de la salud, el gol estándar de decir, definir si el paciente tiene o no este tumor, que asusta mucho, la palabra cáncer asusta más que la palabra tumor, quizá estamos a tiempo, es muy inicial, y entonces sabemos que los tratamientos avanzaron notablemente, sea la quimioterapia, la radioterapia, tenemos quimioterapia oral actualmente. Entonces, eso los invito a comenzar la semana que viene, para retirar los kits de FECATES, y bueno, a cuidarse. Toda la salud es esencial en cualquier lugar de nuestro país, entonces acérquense en hacer prevención oncológica. Bueno, ¿a partir de qué día vamos a poder acercarnos al alce? Dice Graciela, explícales los horarios, la dirección. Bueno, buen día. Sí, estamos en calle La Prida, 184, la famosa calle que va al balneario, que quizás sea más conocida, y estamos lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 horas. Y a partir del lunes que viene ya empezaremos a dar turnos, o sea que a darlos los kits, para que se lleven y se empiecen a hacer. Sí, sí, sí. Bueno, quería decir otras novedades, bueno, con respecto a que estuvimos trabajando con la campaña de útero, o sea del PAP, ya finalizó, pero igual la doctora va a seguir realizando los días miércoles el PAP, como es acá en los consultorios, así que se pueden seguir anotando. La doctora es Lorena, va a seguir estando acá en la institución, y los días miércoles realizando los PAP, así que se pueden venir a anotar. Después, otra cosa, estamos preparando la rifa con motivo de que tenemos que hacer la digitalización del mamógrafo, que es muy importante, así que pedimos la colaboración, recién la estamos preparando, seguramente va a salir en mayo, a ver si podemos comprar la digitalización del mamógrafo que nos está haciendo falta. Seguramente en mayo ya le vamos a decir cuántos números tiene la boleta, los precios, todo, en otra notita que vamos a hacer. Y otra cosa más que también estamos preparando para el mes de mayo, es los talleres para el enfermo oncológico. Estamos preparando todo con profesionales, con gente para hacer labores, mientras que están padeciendo la enfermedad, y bueno, para ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida. Para reiterar entonces, a partir del día 15, ¿desde qué hora se pueden acercar aquí al ALSEC? De 17 a 19 horas, los días lunes, miércoles y viernes, en la Prida 184, como dijo Graciela, la calle que va al balneario, porque por ahí algunos no se ubican, la calle que va al balneario, es más fácil, que les sea más fácil para ubicar la calle. Para los kits, retiran los kits, se hacen la prueba, la traen y nosotros la mandamos al laboratorio. Todo muy clarito y como siempre decimos, doctora, muy pero muy importante, ¿verdad? Hacer este tipo de... Es muy importante porque, bueno, dentro de todo la oncología y los tumores oncológicos, yo siempre me refiero, si bien a nivel mundial está sucediendo lo mismo, pero me refiero a nuestro país. Entonces, prácticamente va número uno y sabemos que, por supuesto, en las mujeres, número uno, si seguimos sacriendo un poquito del tema, en primer lugar y en frecuencia es el cáncer de mama, que tenemos que hacer muchísima prevención desde temprana edad. Después le sigue, por supuesto, el cáncer uterino y ovárico y ahí va entre medio el cáncer de colon para la mujer, que antes era más frecuente el cáncer de colon, al menos lo veíamos nosotros en varones primero, pero ahora prácticamente va bastante a la par. Así que le agradecemos muchísimo a la doctora Patricia Donichi, que siempre está con nosotros y nos acompaña a través de los años. Así que muchísimas, muchísimas gracias a ella por estar en nuestra institución. Y gracias a ustedes por siempre estar presente en todo momento. Gracias.